Energías alternativas, ¿qué son? ¿Cómo las estamos aprovechando y cómo puede sumarte? Bienvenidos a un nuevo EPM te escucha. En nuestro país contamos con grandes recursos que hacen posible el uso de energías alternativas. Pero yo sé que muchos de ustedes deben estarse preguntando, y bueno, ¿qué está haciendo EPM frente a este tema? ¿Para cuándo los paneles solares de EPM? ¿Y cómo puedo aportar yo al cuidado del medio ambiente? Este es el programa para resolver todas esas dudas. Así que, ¿saben qué? ¡Arranquemos! A medida que crecen las ciudades, también crecen las necesidades de consumo de energía. Y ahora, ¿dónde podré cargar mi celular? Por eso, es importante obtener esta energía de fuentes naturales como el aire, el sol, el agua y el calor de la tierra. A esto se le conoce como energías renovables. En EPM somos pioneros en el tema. Contamos con el primer parque solar flotante de toda Latinoamérica. Y trabajamos en soluciones para nuestros clientes, como este, el Centro Comercial El Tesoro en la ciudad de Medellín. ¿Sabían que en este lugar instalamos 1.500 paneles solares que producen el 24% de la energía de todas las zonas comunes? Además, otras grandes empresas también se han sumado adquiriendo energía de nuestras plantas eléctricas, las cuales están certificadas internacionalmente por ser amigables con el ambiente. Algunos casos son la central hidroeléctrica PORCE3, las minicentrales La Vuelta y La Herradura y nuestro parque eólico Jepirachi. Sí, tenemos un parque eólico en La Guajira y es el primero de su tipo en el país. Los clientes cuentan con energía certificada como energía verde, es decir, generada por fuentes 100% renovables, lo cual les da un plus en el mercado al mismo tiempo que ahorran y cuidan el planeta. ¿Qué tal? Yo sé que deben estar pensando, ¿y si no tengo una gran empresa, qué? Pues no tienen nada de qué preocuparse porque ahora con EPM pueden instalar los paneles solares desde la comodidad de su casa o en su pyme. Así que sin ser más, bienvenidos al futuro. Y para ello hemos traído con nosotros a nuestro invitado experto, Mario Sarmiento Sepúlveda. Mario, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola David, muy bien, ¿y tú? Excelente. Qué bien. Mario, para las personas que conocemos un poco sobre el tema, cuéntanos de qué se trata. Bueno David, te cuento que esta es una oferta muy nueva, hace un poco más de un mes la lanzamos en EPM y absolutamente novedosa. Es una solución integral para energía solar, tanto para hogares como para pymes. Mario, si yo quiero tener esos paneles solares en mi empresa o en mi hogar, ¿qué requisitos debo tener o qué cosas debo tener presentes? La primera es obviamente tener los techos o el terreno disponible para instalación de los paneles, porque no solamente tiene que ser en el techo, también puede ser en el piso, ¿cierto? Con ciertas condiciones técnicas. Segundo, contar ya con el servicio de energía eléctrica por red, obviamente el convencional. Y como tercera medida, pues buscamos que si la persona o la empresa está alquilada en una bodega, en una casa alquilada, obviamente cuente con la debida autorización del propietario, porque esto va a ser parte de esa propiedad. Finalmente Mario, si yo estoy interesado en adquirir este sistema, ¿a dónde voy, a quién me dirijo, cómo lo puedo conseguir? Bueno, es muy sencillo David, básicamente lo único que tienes que hacer es dirigirte a la página web de EPM, www.epm.com.co y allí en la página principal vas a encontrar un banner que dice Solución Solar EPM. Si de pronto no tienes el acceso a la página web, te puedes dirigir también a las taquillas, oficinas de atención de EPM o también puedes llamar a la línea 4444-115 y aquí te dan la orientación. Perfecto Mario, muchísimas gracias por la información, yo creo que quedamos súper claros con el tema. Perfecto, con todo gusto, muchas gracias. Ya escucharon, en EPM nos encargamos absolutamente de todo, desde el diseño, la instalación, el mantenimiento y hasta la financiación, porque ahora puedes obtener tu sistema de paneles solares de una forma fácil a través del crédito Somos de EPM. ¿Y quieren más? Pues hay más, la energía también tiene muchos usos alternativos y si los paneles solares no son lo tuyo, siempre podrás unirte a la revolución de la movilidad eléctrica. Queremos que Medellín sea pionera en América Latina en movilidad sostenible y así lo estamos logrando. Si estás pensando en comprar un vehículo eléctrico, en EPM nos encargamos de instalar toda la conexión en tu casa o empresa y lo mejor de todo es que puedes irla pagando a través de tu factura de servicios públicos. Además, seguro han visto puntos de carga eléctrica como este por toda la ciudad. A la fecha hemos instalado 19 y para finalizar el año serán 20, 5 de carga rápida y 15 de carga semirápida como este. Mientras vas de compras o vas a cine, tu carro queda de full energía, muy buena energía. Y para finalizar te contamos tres proyectos que seguramente no conocías y nos ponen en ruta para hacer de Medellín una ciudad líder en movilidad sostenible. Próximamente llegan 64 buses eléctricos a la ciudad, los cuales serían la mayor flota de vehículos de este tipo en Colombia y la segunda más grande de América Latina. ¡Vamos! Y además trabajamos para que incluso camiones de hasta 3 toneladas se muevan con todo el poder de la energía eléctrica. Y ya pusimos a rodar nuestro piloto de taxis eléctricos, transformando carros viejos de combustión en vehículos nuevos cero emisiones y cero gases de efecto invernadero. ¿Saben algo? A la capa de ozono le gusta esto. Sabemos que no hay un planeta B, por eso en EPM trabajamos al máximo por cuidar sus recursos y aprovecharlos. Y así llegamos al final de este EPM te escucha. Recuerden compartir este video si les pareció interesante o si aprendieron algo nuevo. Síganos en nuestras redes sociales y lo más importante, déjenos en los comentarios las preguntas y dudas que tengan acerca de este tema o si quieren saber algo más de nuestra compañía, que ahí estaremos para escucharlos y leerlos. Hasta luego y nos vemos en un próximo EPM te escucha.